Esta comisión tiene varios objetivos que cumplir, porque no es nomás formar la comisión y asistir a partidos que se pongan de acuerdo para viajar y así, tiene distintos ítems que cumplir. Uno es fomentar el ingreso de gente que sea de San Lorenzo a la Peña, otro es hacer acciones sociales, por mínimo dos al año, que como nosotros este año elegimos la del Día del Niño. Y después fomentar la simpatía entre los socios, de asistir a partidos, de reunirse con las demás peñas regionales y ese sería el objetivo. Ahora en agosto nosotros decidimos hacer la colecta de juguetes para el Día del Niño, que está dando muy buenos resultados. La gente se acercó a llevar sus juguetes a Pelosi Motos, que bueno, que todos saben que Cayo es un fanático número uno, y a la casa y al negocio de Daniel Volati, que él es el presidente de la Peña, que vive en calle Avenida Moreno 420. Ahí la gente va, acerca a los juguetes, que nosotros ya tenemos dos lugares para entregarlos. Uno es la zona pastoral del barrio Colón, donde ahí asisten un grupo de niños, que nosotros vamos a ir, vamos a ir a compartir con ellos una merienda y entregarles los juguetes. Y el otro lugar es la zona pastoral del barrio Moreno. Y se fue dando en una forma que nosotros a lo mejor no la esperábamos, pero bueno, como hay muchos juguetes, vamos a repartir en dos lugares. Vamos a hacer después de esto del Día del Niño una convocatoria para generar socios, para que la gente se haga socio del club y tener beneficios. Asistir a partidos en platea popular gratis, por ejemplo, a tener muchos beneficios. Tenemos el escudo que nos identifica, bueno, la página del Facebook, que le estamos dando mucha manija. Y tenemos para el 27 de octubre la cena. San Lorenzo siempre festejó cuando obtuvo un campeonato. Bueno, ya hicimos tres cenas, gracias a Dios, porque obtuvo varios. Bueno, ahora obtuvo uno al basque. Y bueno, como la peña estábamos con todo este trabajo de formar la comisión, bueno, la pasamos para el 27 de octubre. Bueno, para los juguetes, el que todavía no llevó y quiere donar juguete usado en buen estado, juguete nuevo, lo que sea, puede acercarlo. Bueno, llamarme a mí, que todos me ubican, llevarlo de Cayo Pelosi o de Daniel Bolatti. Y bueno, se formó realmente un grupo muy lindo. Y bueno, como en este caso, trabajar para los chicos, bueno, está buenísimo. Te da una tranquilidad al corazón que, bueno, no te lo olvidás más.